de la hora feliz de la televisión. América TV prolonga su relación contractual con José Carlos Pérez, afectuosamente conocido como Carlucho. Y además, Nara, Carlucho ya tiene prácticamente toda su trayectoria dentro de América TV, de lo que tiene funcionando América TV. Vamos a ver qué nos dice Carlucho esta muy buena noticia. Muchas felicidades. Además, era una renovación que no esperaba. Yo estoy firmado en este canal hace muchos años y todavía me quedaba tiempo de contrato. Me han ofrecido una nueva oportunidad para el programa, una nueva oportunidad para mi gente. Y quiero agradecerle al público. Yo pienso que si algo bueno me ha pasado es eso, que el público ha permitido que esto suceda. Hay happy para rato. Y hay mucha felicidad en mí, de verdad. Muchísimas gracias. Felicitaciones para Carlucho. Felicitaciones. Muy bien por él. Muy bien. Y ahora falta nosotros también. Así mismo. Así mismo. Bueno.